Como se puede apreciar en el gráfico semanal, tenemos a los títulos de Banco Popular en una situación muy similar a la vivida durante los meses de septiembre de 2013 hasta principios de enero de este año. Durante dicho periodo, el precio estuvo dibujando un interesante triángulo simétrico de continuidad alcista. Una vez el precio saltó por encima, asistimos a un vertical rally de consideración. Pues bien, en este momento se dan las condiciones para apostar por un movimiento similar a la vista de la figura, todavía por confirmar, a la que estaría dando forma el precio. Claro que la señal de compra vendrá con la superación en precios de cierre de la zona de resistencia de los 5,63 euros, y no antes.